No sé, a nosotros nos interesa siempre demostrar un juego, por ahí a veces los resultados no se dan, pero en nuestra cabeza siempre está el ganar los partidos pero jugando bien. Yo creo que el día de hoy hubo momentos donde el equipo se lo vio bastante acertado en todas las líneas y bueno, te digo, creo que por ahí nos quedamos cortos en haber podido marcar otro gol que nos dé más tranquilidad. No, no sabíamos que podía pasar esto, arrancamos un poco tarde, pero a medida que han ido pasando la semana el equipo ha ido mejorando mucho en la parte física, el día de hoy, vuelvo y repito, se hizo un buen partido donde el equipo ya empieza a demostrar todo ese funcionamiento que lo hizo anteriormente y eso ya nos va dando buenas sensaciones. Bueno, contento, contento porque entró, después como haya sido ya eso es lo de menos.